Cuando una cartera a mí me cuesta más de 500 dólares, yo estoy esperando ya otro nivel de cartera. Esta vino en un plástico, cosa que no me gusta mucho. Mis amores, ya estamos en el quinto día. Así que vamos a ir corriendo a ver qué nos trajo esta gavetita mágica. Porque... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué lindo está! Nos estuvieron traiendo un gami. Y tiene doble color. Eso significa que tiene dos amores. Bueno, tú vete a ver el video, en lo que yo averigo. ¡Hola, Dios mío! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por ahí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy tenemos una caja misteriosa. Y si hay caja misteriosa, ya ustedes saben, mándese a correr. Busquen el juguito, el refresquito y las palomitas que nos vamos a divertir. ¡Cantidad, cantidad, cantidad! Puchi, yo estoy esperando la caja mágica. Bueno, Puchi, no... no comparte. Ustedes saben que cuando hay caja mágica, todo puede pasar. Puede que nos guste lo que hay adentro. Puede que lo amemos, pero también puede que lo odiemos. Así que, Puchi, ya no nos hagas esperar que llegue la caja. ¡Ay, mi madre! Amores, pero antes de abrir esta caja, yo quiero que ustedes comenten ahora mismo. Mándate a correr también. Díganme, esta caja misteriosa es una... A ver que no los oigo... ¡Una cartera! Pero no es una cartera cualquiera. Está inspirada en una princesa. ¿Qué princesa crees tú que es? Comenta ahí abajo que te estoy leyendo. ¡Dale! A ver... Esa no es. Esa tampoco. ¡Adivinaste! Pero antes, déjenme hacer una magia. Me voy a estar convirtiendo en la princesa. Mis amores, si estabas adivinando. Pocahontas, las sirenitas, Rapunzel... Oye, te confundiste. Porque mi princesa favorita, yo siempre he dicho que es la Felicienta. Así que hoy vamos a estar abriendo una cartera súper que me da extra especial. Aunque creo que yo digo eso de todas, absolutamente, mis carteras. Estuvimos abriendo una inspirada en la sirenita Ariel. Que ese video nos gustó cantidad, cantidad. ¡Es la under! Y bueno, ¿quién se estuvo disfrazando de la sirenita en este año? ¡Carly! Pero adivinen qué. Se me quedó la cola en Miami. Entonces lo tuvimos que hacer así a como yo estaba vestida. Y esta cartera es tan especial. Es mi princesa, princesa más favorita del mundo de la bolita, bolita mundial. Así que ya quiero verla, pero corriendo. Empezamos con este papelito, que lo veo un poco chipichongo, ¿no? Porque para la cartera costaba un poquito de money 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 kiki. Un papelito así que uno imprime en una computadora, no sé, no me mata mucho. Y aquí lo que te habla es sobre la póliza de retorno de las carteras. Pero bueno, creo que ellos pudieran usar algo mejor. Quizás una tarjetica o algo así. Esto no me gustó. ¡Ay, ay, ay, ay! Y aquí está la cartera. Déjenme decirles, ustedes saben que yo colecciono carteras, que yo la veo como una inversión, así como personas invierten en la bolsa, invierten en bienes y raíces, invierten en 1.500 cosas. Yo invierto en carteras. Cuando una cartera a mí me cuesta más de 500 dólares, yo estoy esperando ya otro nivel de cartera. Y bueno, ya cuando estoy comprando ese tipo de cartera, pues yo espero que, aparte de venir en esa caja de cartucho o cartón, que no es nada malo, obviamente eso es para que te la proteja, también espero que venga en otro tipo de caja, pues para poder conservarla. Y obviamente en su fundita. Esta vino en un plástico, cosa que no me gusta mucho. Y aquí está la cartera. Déjenme decir, la cartera tiene un peso, óyeme, un peso que, bueno, que si metes más cositas, es más o menos una pesita lo que estás cargando. Me encanta, me encanta. Qué bella, el momento desde que la abrí, qué nivel de detalle. Tiene una cantidad de cristales y cositas. Amo, amo que Marie Francis mantuvo la forma de la calabacita. Ya anteriormente yo había visto carteras así, inspiradas en el carruaje de la cenicienta. Ese que se hizo de una calabaza, que después a las dos de la noche volvió a hacer calabaza. Bueno, me encanta que ella mantuvo esto. Y este detalle de la pequeña cortina estuvo genial, genial. Esto por aquí arriba es como, yo diría que imitando una calabaza. Ustedes me dirán ahí abajo qué piensan que es. También puede ser como una manzanita o una florecita. Me doy cuenta que, miren, las flores como que se mueven. Ay, qué cosa tan graciosa. Y miren este detalle acá en la cartera. El balconcito. Es decir, la puertecita que se abre, por donde se montan los príncipes y las princesas, está un poquito más afuera. Tiene un nivel de detalle increíble. Me encanta cada perlita, cada cristal. Está demasiado, demasiado bella. Una vez más, tiene este tag de Disney. Es decir, que Marie Francis tiene permiso para poder recrear este tipo de diseño. Y aquí tiene el número de cartera. Así tú sabes que es auténtica y única. Vamos a quitarle esto ahora, espérense. Camilovers, miren esta asa. Marie Francis creo que supo que quería que las personas la utilizaran así como de noche. O como para un evento. Normalmente, las asas largas se prestan más para la mañana. Y para eventos que así sean como que en la tardecita. Yo creo que es de las primeras carteras que mostramos acá en el canal. Que tiene un asa corta. Miren este detalle del zapatico que dejó regado Cinderella. Se lo puso ahí. Ustedes saben, yo también amo adornar mis carteras con pañuelos, con llaveros. Y bueno, mira, tiene este llaverito por acá que lo puedes sacar también. Estos guantes de cenicienta me dificultan el movimiento. Pero... Pushi y príncipe, por favor, ayúdame. ¿Algunos centímetros más tarde? Camilovers, el príncipe y yo tratamos de quitar el llavero. Yo creo que el llavero se va a quedar ahí forever and ever. No hay manera de quitarlo. Pero qué detalle tan bonito. De verdad que yo amo la cartera. Sí pesa, ¿eh? Pesa un poco y no sé qué tanto le pudieran meter. Porque si ya la cartera en sí pesa. Imagínense con el celular y con la cantidad de tárgicos que yo le meto adentro. Ahora vamos a abrirla. Este es otro momento. Me emociona. Miren, la llave... La llave, pues... Miren, para abrirla. El cierre es como un imán también. Es como de un clip así. Pan, pan. A ver. Y una vez que la abrimos... ¡Wow! Tiene muchísimo espacio, puchi. Tiene como este elástico acá a los lados. Y ves, una vez que la abres... Miren, vuelve de nuevo para atrás. Y eso me gusta. Me gusta porque así la cartera no se te queda abierta y no se te desmañinga, ¿no? Así como que para todos los lados. Adentro te vas a encontrar esta tarjetita que me imagino que es otra tarjetita de autenticidad. Así mismo, miren. Una tarjeta de autenticidad. Es muy importante que guardes este tipo de tarjeta porque esto es lo que va a hacer que tu cartera valga en un futuro. Adentro también está esta bolsita que ustedes saben que yo esta bolsita la cuido con el alma y el corazón porque aquí viven mis carteritas. Es decir, está su camita, su frazadita con lo que yo la tapo. Y también trae estos cristales por si en algún momento se te cae la cartera. ¡Ay! Eso es algo que yo le tengo pánico. Si se me cae una cartera a mí eso me pone muy mal. Yo siento como que ya se dañó, se rompió y que está sufriendo, pero estoy sufriendo yo también. Así que siempre se agradecen estas pequeñas cositas, ¿no? Por si se te rompe o algo así, pues tengas como arreglártela ahí más o menos. También tiene esta pequeña cosita con un elástico que me gusta. Me hubiera gustado que tuviera un zipper. Yo siempre les he dicho que los bolsillos adentro me gustan con zipper porque así sé que va a estar seguro. El money 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 kiki, la tarjeta, la identificación y todas las demás cositas que uno normalmente trae en una cartera. ¿Cómo yo usaría la cartera? Déjenme decirles que la cartera la veo usándola o con un vestido muy elegante, pero obviamente que esta sea la pieza principal. Pero también la veo utilizándola quizás hasta con un jean y una franela rosadita clara. Y hasta con un tenis me la pondría también y con un blazer. No sé, estoy pensando en varias combinaciones, pero definitivamente una de estas carteras que la van a estar viendo en Instagram. Que si tú no me estás viendo en Instagram, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo. Pero díganme algo de esta belleza. Díganme si hoy hemos aceptado en la caja misteriosa o si fue un total fail. Sinceramente yo creo que hemos aceptado. Ustedes saben que yo amo, adoro las carteras. Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Se me había olvidado decirles que se me olvidó decirles bienvenida a la familia a nuestra cartera Chanel Góndola. Pero bueno, ellas saben el corazón que la amamos también. Mis amores, de verdad que está demasiado, demasiado bella la cartera. Y creo que viene en una época hermosa. Ahora en diciembre nos invitan a muchas actividades. Y así con la ilusión y la magia de la Navidad. Yo creo que esta cartera va a ser un punto del que hablar en cualquier lugar que yo vaya. Los quiero, los amo, los adoro. Por favor, déjame abajo en los comentarios cualquier duda que tengas sobre mis carteras. O cualquier otro video que quieras ver en el canal en esta época navideña. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y no te vayas sin antes darme un Camila y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado. El mundo de Camila por hoy se ha acabado.